amigos rambiutitos rambiutitas señora es rambiutita os casa de objetos o casa de accesorios en battle royal me parece un modo de juego nefasto pero para que quede en el canal en nuestro canal quede como un que conste en acta que esto pasó en el juego esto sucedió no es una locura busca de accesorios en battle royal vamos los trozos de pared o sea que hay que tirarle a cualquier cosa es una locura esto siempre me tocó ser objeto nunca pude ser cazador eso es un tambien ah ya viene uno en camion llevalo amigo a ver que se trae que que modo de juego horrible tío a quien se le ocurrió esta poronga es un boludo barba a ver que sucede roll select stage has begun seize your chance to be the hunter or start hiding all a 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es como ver el tutorial. No, no quiero ver. No entiendo qué mierda. ¿Qué? 590 segundos. Tenemos que estar acá. Me está jodiendo, boludo, en serio. A ver qué onda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El rey de los sobrevivientes me pone No entiendo, la verdad no entiendo, me quedo acá como un boludo esperando a que me maten o que no me encuentro, mejor dicho Bueno, acá, yo loco 500 segundos una bocha ¿Vale a llegar primero? Locación expuesto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué onda, tío? ¿Qué onda, tío? ¿Qué onda, tío? ¿Qué onda? ¿Qué onda, tío? ¿Qué onda, tío? Me cago en todo, tío. No entiendo un carajo, boludo. No entiendo nada. ¿Qué onda, tío? ¿Qué haces en el hogar? que loco ¡Suscríbete! 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 es muy flasheros esto, es que no se ni puede comentar, estoy acá recolgado tomando un café no entiendo, no entiendo literalmente no entiendo un carajo, boludo salud, gracias acá me quedo, del chile efectivamente hay que pasar 600 segundos tío no entiendo 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 de lo mejor Gracias por ver el video. ¿Qué mierda, boludo? No entiendo nada. Es una cosa. Siempre me tocó ser el objeto, loco. ¿Por qué no me toca disparar? ¿Qué mierda, boludo? No entiendo nada. ¿Qué mierda?